El general venezolano Ramón Rangel ha instado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a dar la espalda al presidente del país, Nicolás Maduro, y ha asegurado que ya es hora de levantarse. Rangel, que se ha identificado en un vídeo como general de división de la Escuela de Aviación Militar, ha acusado al gobierno de Venezuela de estar siendo controlado por una dictadura castrocomunista desde Cuba y ha pedido a los militares ser conscientes y leales a la Constitución. Tenemos que buscar la manera de quitarnos el miedo de salir a la calle, de protestar y de buscar la unión militar para cambiar este sistema político y quitarnos de encima el yugo del castrocomunismo, que quien dice que no fueron ellos los quienes mataron al comandante Chávez para quitarlo del medio y dejar libre la ocupación de cualquiera que viniera a estar al frente del Estado venezolano para que sirviera para seguir contribuyendo con el enriquecimiento de este grupo castrocomunista. Asimismo ha hecho un llamamiento a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que se apegue al artículo 328. No sigamos diciendo leales siempre traidores nunca, porque estamos siendo traidores, traidores a una Constitución Nacional, que no debemos estar siendo serviles a una persona o parcialidad política. Sin embargo, al contrario que otros generales, Rangel no ha expresado su apoyo al líder opositor y autoproclamado presidente encargado, Juan Guaidó. Por su parte, Guaidó ha denunciado el terrorismo de Estado del presidente Nicolás Maduro y ha subrayado que la oposición está cerca de lograr sus objetivos de deponer al mandatario, instaurar un gobierno de transición y posteriormente convocar elecciones.